La nueva película en solitario de Batman que dirige, escribe y protagoniza Ben Affleck llegará en 2018. Warner Bros. ha confirmado finalmente que el proyecto verá la luz dentro de dos años. El presidente de Desarrollo Creativo y Producción Mundial de Warner Bros., Greg Silberman, ha confirmado en declaraciones a Deadline que la película de Batman dirigida por Ben Affleck llegará finalmente a los cines en 2018. No obstante, al ser una fecha tan lejana, el estreno de The Batman, título provisional de la cinta, todavía puede sufrir modificaciones. Lo que sí es seguro es que la próxima vez que veamos al Batman de Ben Affleck será en la Liga de la Justicia, la cinta que reunirá a los personajes más importantes de DC Comics, aunque la dirección estará a cargo de Zack Snyder. La película se estrenará en noviembre de 2017, pero antes llegará otro personaje de DC Comics como Wonder Woman en junio de este mismo año.